Uy uy uy, ten mucho cuidado tío, ten mucho cuidado, que esto está muy oscuro y puede salir de esto Hola Sherpa, ¿cómo va? Soy Churuneo y hoy estamos jugando a The Final Station Y seguimos por donde nos quedamos, ¿vale? Conseguimos llegar hasta este punto con la Velu 07 y con nuestro pequeño tren Y hemos llegado hasta esta zona y el objetivo va a ser muy complicado porque se está poniendo una cosa cada vez más chunga Cada vez más infectado y tenemos que encontrar a cuantos más sobrevivientes podamos mejor Y ahora me estoy fijando abajo que tenemos 6 botiquines y solo un paquete de comida, es decir, necesitamos encontrar comida y lootear todo lo que podamos A ver, ¿en esta casa qué es? Hola Y tenemos la escopeta puesta, ¿eh? Tenemos la escopeta puesta, eso significa que va a haber lío Vale, munición de pistola, espérate, ahora vamos a poner la pistola Porque la escopeta la tenemos que reservar para cuando haya muchos infectados Vale, acá hay un ordenador Vale, ¿puedes tomarte un día de descanso? Dile a tu jefe que tenemos una celebración No puedo, salió temprano hoy, dijo que tenía un negocio importante en el puerto Parece que va allí muy a menudo Vale Una conversación de... ¿qué se oye? Vale, aquí tenemos un puente, vale, tenemos una casa Y pajarín, pajaritos, adiós, hasta luego Vale, ese cartel no se puede leer Madre mía, pero esto no es estación, esto es ciudad fantasma, creo Vale, ahí llena... eso es un cristal, ese cristal se puede petar ¿Esto qué es? Vale Frigorífico, cables ¿Eso que se mueve ahí qué es? No tengo ni idea A ver, ¿esto se puede coger? Sí Joe, ya está hecho, todo funciona El consejo deberá permitirme trabajar en el guardián ahora Puedes quedarte con mi casa, venderla si quieres Voy a Metropole Pero Metropole, ¿dónde trabajamos nosotros? A ver, ¿en este piso superior hay algo? Oh, no, dale un puñetazo ¡Eh! ¿Qué? Hay un puñetero alien ahí Eso es un alien Y no hay nada más por aquí No Hemos roto los cristales y hemos petado este Y hay un alien aquí dentro ¿Pero nos va a hacer algo o no? A ver, abre Eh... es como un robot Parece que no hace nada Pues menos mal, porque como sale que nos ataque estamos perdidos Madre mía, a ver A ver, esta puertecita que hay aquí ¿Hola? Vale, aquí Estos son... Eh... Acá hay un panel, pero no se puede tocar Vale, esto es una tienda De los chinos Vale, este coche No, 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 aquí no hay nada Vale, vale Aquí, 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 aquí adentro ¡Eh! Vale, viene un tío Carga el puño, carga el puño y pégale la cara Bien Esa es la manera más rápida De eliminar a los tíos que son largos Y de... Ahora lo vas a... Vale Comida, comida, comida Y botellín de cerveza dos dólares Bien, perfecto A ver Aquí que tenemos Vale, cuchara, dos dólares y jabón Fijaos que hay un montón de cucharas ¿Por qué tiene una tarta cuchara? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Y hay uno de los pequeños Y uno de los grandes Si subimos igual Nos pega una hostia Y nos quita vida ¿Ves? Se pone torre voltoso No, no, no ¿De qué forma subimos ahí? Vale, por aquí no se puede Esto es un puente ¿Podemos ir por aquí? Igual le podemos pegar un tiro Desde aquí A ver si se acerca igual ¡Dale, dale! ¡Dale, dale al enano! ¿Hemos matado al enano? Sí, sí, sí Lo vamos a matar, lo vamos a matar Vale, al otro ¡Ah, puñetazo! Porque si no, gastamos un montón de balas Vale, recarga el puño Recarga el puño Recarga el puño Venga, 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 venga ¡Dale las pelotas! Vale, fuera Perfecto Vale, pues hay una ambulancia para acá Tenemos que ir por aquí Vale, puente Y necesitamos encontrar más comida Porque de botiquines de momento Creo que vamos bien Y me parece que llevamos dos pasajeros en el tren Vale ¡Oh, uh! No, no, no Dispara 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 Que vienen Vale, uno fuera ¡Uh! Dos enanos seguidos Madre mía ¿Cómo meten, eh? ¿Cómo meten? Hay que tener mucho cuidado con los enanos ¿Esta silla no me puedo llevar ninguna? No ¿Y esto? Ah... ¿Hay por aquí algo? A ver Si esta silla sí me la puedo llevar Vale, que hay cuchara Y frasco a 6 dólares Vale, vamos a ver esto Vale, abre ¡Oh, oh, 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 oh! Viene el tío que explota ¡No! ¡Mira que le hemos tirado la silla, eh! ¡Me cago en la mada! No puede ser Nada más tener que gastar un botiquín No me lo puedo creer A ver, ¿aquí qué hay? Vamos a ver esto de aquí ¿Eh? ¿Me cae el coche? A ver Restos de chatarra por 5 Madre mía Nos hemos llevado casi todo el coche A ver ¡Oh, no! Nos ha quitado un montón de vida El tío con la explosión Vale, a ver Recarga la pistola Bien A ver, tira para acá Ahí pone Lauer Vale Abre ¡Oh, oh! Tío de casco Tío de casco Dale Vale, pícale en la cara Bien, perfecto Recarga Bien Esos tíos de casco No son muy complicados Vale, ¿aquí quién hay? ¿Y aquí? ¿Anda? ¿No hay nada? ¿La habitación sin nada? ¿En serio? Pues se ve que sí A ver, abre aquí Vale, aquí hay váter El váter me lo puedo llevar El váter me lo puedo llevar El váter me lo puedo llevar Y me lo voy a llevar Vale, ordenador Marta Deben esperar otra hora Tengo un asunto urgente En el trastero ¿Vale? A ver, armario Munición de pistola Por ser Y llavero Guardián Tres dólares Vale, pero ahí hay una persona Tirada en el suelo Y no la puedo ver ¿Por qué hay un muro? A ver, ¿y por aquí puedo ir? A ver, vale Viene un enano Vale, dispara Dispara otra vez Vale, perfecto Vamos a poner el tío del casco Dale Bien, dispárale Perfecto Vale, recarga Otil ¡Dení mía! A ver, ¿por aquí qué tenemos? Aquí hay un cristal Lo vamos a romper Esta puerta no se puede abrir No Vale, a ver Hola Vale, aquí hay una trampilla Pero no se puede abrir A ver La tenemos que ir por aquí A ver ¡Eh! Hay un hombre ahí Pero no, no, no No nos ataque No nos ataque ¿Los has matado? No, no, no Nosotros no hemos hecho nada No Dos, tres Lo hicieron en el piso de arriba Vale, estaré esperando en el tren ¡Bien! Hemos encontrado supervivientes Perfecto Se viene con nosotros Vale, aquí tenemos unas escaleras Esto parece un puerto Vale Oh, oh Aquí hay otro hombre Tirado en el suelo Cámara alta de Metropola Vincent Green Jefe de la estación Arden Confirmación de código Desbloqueador 3569 Vale, tenemos el código Vale, ese pájaro se va No quiere jugar con nosotros A ver Abre Vale, aquí hay caja Aquí hay caja Dinero 12 dólares Y pólvora 4 Vale, esto es para hacer balas Nos viene genial A ver, abre aquí Vale, enano Bien, bien, bien Y estos grandes A puñetazos ¿Vale? Bien, tenemos que cargar la estamina Recuperar la estamina Rápido Rápido que viene Rápido, rápido, rápido Carga, carga, carga Carga, carga Bien, puñetazo en la cara Perfecto Stay back ¿Cómo que stay back? ¿Qué pasa? ¿Nos advierten de que por aquí no se puede ir o qué? Vale, esto lo dejamos Ah, no No se puede Abre A ver Abre Vale, un tío de esos que explotan Cuidado Ya no nos tangan más Ya no nos tangan más Vale, esto también está bloqueado Por aquí no se puede ir Esto no lo puedo coger Eh, eh Hay alguien tirado en el suelo A ver Y tenemos que estar muerto Vacío No tiene nada Vale, abre Abre Vale, enano Enano, enano Viene un montón Sube Uh A ver, vamos a bajar A ver si le podemos dar A los dos Vale, perfecto De un tiro Bien Perfecto Perfecto Vale, ¿podemos lootear coche? No, este no Este no Y este tampoco Oh, no Eh, hay alguien metido dentro del coche Hola ¿Estás seguro de que es seguro? Hombre, nuestro tren es segurísimo ¿Puedes garantizarlo? Es segurísimo Te puede ver ni siquiera De acuerdo Bien, hemos encontrado otro superviviente Perfecto A ver Trapos por dos Munición de pistola Por cuatro Vale, pues ponte la pistola Tenemos balas de escovita Todo esto Solo tenemos cuatro Necesitamos más munición Tenemos que craftear un montón en el tren Eh Viene una rata por ahí Las ratas creo que no hacen nada No, no, no Déjame de tontería Abre Uh Vale Un tío de los que explotan Un tío de careta Y un tío de los normales Bien Baja, baja, baja Uh Mierda Nos ha hecho un montón de daño Recupérate, recupérate Recupera salud Bien Uh, yo, 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 yo Y nos vienen, nos vienen Nos vienen Vale, vienen Vale Le quitamos la careta Hemos matado a uno Bien Si subo A este igual Le puedo meter un tiro Y lo puedo matar Igual, tal vez Vale, lo hemos matado Bien Y ahora tenemos que darle A este A ver si el ángulo llega Vale, perfecto Hemos gastado cantidad de balas Estaba muy mal puesto Estaba muy mal puesto A ver, recarga Bien Abre Eh ¿Dónde? Eh, aquí hay algo ¿Cómo ahorrar dinero Y juntar un millón? Deca, miles Vale ¿Esto se puede abrir? No, está bloqueado Abre Otra vez Si le pudiéramos dar del explosivo Pues sería mucho más fácil A ver Quédate quieto Dar del explosivo Bien Y mata al otro Perfecto Pero necesitamos balas Necesitamos balas Abre Vale Estamos debajo del panel Este de aquí Pero esto está bloqueado Eh, eh Pero aquí hay una escalera Abre Esta trampilla Si se abre Perfecto Pues como tenemos el código No nos agarra nada ¿No? No, no, no Es un alien robot Creo Es un robot Vale, pero nos tenemos que montar en el tren Hemos encontrado dos supervivientes Creo Tenemos de comida dos Botiquismo Tenemos que gastar uno Y a ver si no se nos mueren A ver ¿Dónde está el tren? Vamos al tren Vamos al tren El tren Tenemos el código bloqueador Vale, aquí Bien Código bloqueador 3569 Vale 3569 Vale Perfecto Funciona Tip Todo para adentro Vale Vamos a ver como están Porque Eh, vale Este tenía Uno tenía hambre Creo Este tenía hambre Este tenía hambre Este tenía hambre Comida, comida, comida No Os muráis No os muráis No os muráis Vale Este está petando Tenemos que arreglar Bájalo, bájalo, bájalo Corre, 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 corre Vale Arreglado Bien, perfecto A ver si podemos mirar Un momento el minuto de crafteo Y hacer balas Eh, balas Balas, balas Botiquines ¿Puedo hacer botiquines? Sí Puedo hacer uno Bien Eh, balas de pistola Puedo hacer esto ¿Balas de escopeta puedo hacer? Sí Vale Eh, puedo hacer algo más Eh, balas de pistola Sí Puedo hacer una más Vale, rápido Vamos, vamos, vamos ¿Quién necesito ayudar? Eh, vale Este de momento está bien Este va a tener hambre ya mismo Esta vuelta a petar Baja, 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 baja Baja, 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 baja Repáralo ¿Quién tiene una admiración? Espera, espera, espera Paquete de comida Te voy a dar la comida Para que no te me muera Toma Comida Vale, perfecto Cometelo Esa vuelta a petar A ver, conversación ¿Quién es? Eh, en línea Team Lanning Team Lanning Sí, sí, estamos aquí ¿Cambiaste mi ruta? Team Team está fuera de línea Vale Se ha pirado Eh, hemos llegado Hemos llegado Hemos llegado Dale, dale, dale ¡Uh! Bien Hemos gastado los dos paquetitos de comida Que teníamos Pero hemos conseguido llegar Madre mía A ver, ¿y dónde hemos llegado? Porque esto está muy oscuro, eh Esto está muy, pero que muy oscuro A ver Eh, vamos con linterna, eh Y vamos con la escopeta puesta A ver Déjate la pistola Y a ver dónde estará El código bloqueado Abre, abre ¡Uh! Vale Esto es una nave O un polígono O vete a saber A ver, sube Te ve muy poco, eh Está muy oscuro A ver, ¿qué hay por aquí? Vale, ahí hay una trampilla Y aquí hay una puerta Abre Vale, taquilla, taquilla, taquilla Munición de pistola por cuatro Y comida Bien Eh, Josh Quería advertirte Hay rumores de que habrá una inspección el próximo mes Esperemos que los problemas de ventilación se hayan resuelto Hmm Hmm, vale Cristal roto Adiós, cristal Bien Y aquí hay trampilla Y aquí hay puerta ¿Por dónde vamos? ¿Por la trampilla? A ver qué hay, la trampilla Abre esta puerta Eh, hay alguien aquí tirado en el suelo Pantalones tres dólares Bien ¿Y esta puerta de aquí tiene algo o no? Eh, eh, cuidado Madre mía Nos ha salido de sopetón Estaba súper pegado A ver Si se va Cargamos el puño Y la pegamos en la cara A ver, vete Vale, carga el puño Carga el puño Carga el puño Dale Bien, perfecto Vamos a lootear el váter Gafas seis dólares Cables tres dólares Taquilla, trapos cuatro dólares Y me llevo el váter Como no El váter se lo tenemos que tirar a alguien en la cabeza A ver Eh, abre Vale, vienen un montón Vienen un montón Dale Carga el puño Carga el puño Carga el puño Carga el puño Dale Esquiva, esquiva, esquiva Mierda Nos ha pegado en toda la cara Venga, carga el puño Carga el puño Carga el puño Carga el puño Carga, carga, carga No Pero carga el puño, tío Recupera esta mina Rápido Que nos ha quitado ya media barra de vida De dos golpes Dale Madre mía Qué locura A ver Ahí pone Eh, trampilla Puerta Eh, ¿por dónde? Tenemos que ir Vale, por aquí se puede Por aquí también A ver, ¿esto dónde lleva? Vale Acá hay alguien tirado en el suelo Tiene una llave Tiene una llave este hombre Y que abre esta llave Ni de a Ni de a Vale, sube Vale, a ver Vamos a abrir aquí Abre Hay dos taquillas Bien, perfecto Dos taquillas Munición de pistola por seis Pólvora por cuatro Y comida Bien Otro paquete de comida Resto de chatarra Píldora Y ropa de trabajo Siete dólares Bien Vamos a ver Tira para arriba Hay que tener cuidado con la vida No podemos gastar botiquines Porque tenemos un pasajero Que se desangra, ¿eh? Vale, aquí tenemos una caja Tenemos una caja Es que van a empezar a venir Eh, abre Enano Vale, perfecto Carga el puño Dale Bien Recupera esta mina Recupera esta mina Rápido, vete Uy, casi nos pega Casi nos da Venga, venga A ver, recupera Recupera Dale, dale, dale Bien A lootear al bate Cuchara cuatro dólares Y píldora seis Seis, 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 seis Bien Hay muchas cucharas Vale, aquí hay más comida Bien A ver, abre Se ve muy oscuro Se ve muy oscuro A ver, abre Eh ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien aquí? Hola ¿Qué? ¿Cómo que qué? ¿Te quieres venir? Hmm No, no necesito ir a Metropol Pero vente con nosotros Venga, un superviviente Vente No se quiere venir Madre mía No se quiere venir, eh No se quería venir ¿Lo habéis visto? No se quiere venir Vale, aquí hay una escalera ¿Qué dices? ¿Qué montón de gente hay aquí? Y hay un tío ahí tirado Ese seguro que tenía algo Porque lo están custodiando un montón Ay, ay, ay ¿Cómo bajamos ahí? A ver, ¿y por aquí qué tenemos? Antes de bajar A ver ¿Es algo por aquí que podamos usar? ¿Alguna silla? ¿Alguna escalera? O yo qué sé A ver ¿Puedes subir? Sí Por aquí se puede ir Pero aquí ni nada Bueno, aquí hay trampillas Aquí hay trampillas Y hay una silla ahí Pero tenemos que mirar esa zona antes Porque hay un hombre ahí tirado ¿Pero de qué forma podemos bajar? Porque ese tío va a explotar Si pudiéramos darle al del explosivo A ver Vamos a bajar Carga el puño Carga el puño Bien Dale, 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 dale Bien, que hemos matado dos De un puñetazo Perfecto A ver Desde aquí Dispara Dispara, dispara, dispara Cuidado Uh, se ha puesto todo encendido Se ha puesto un falla Y ha petado Ha petado Vale, recarga Bien Ha merecido la pena bajar aquí Porque como no me merezca la pena Vale, transporte por cuatro munición de escopeta Libros antiguos 12 dólares Bien Aquí había tema Aquí había temita Bueno, por lo menos hemos conseguido balas de escopeta Eso siempre viene bien Que son las más caras de craftear Vale, pues vámonos Vámonos Vale, ahí tenemos a un tío Este le tenemos que pegar un puñetazo ¿Esto se puede coger? No Vale, pues carga el puño Carga el puño Carga el puño Ah, no Si están en el otro lado Parecía que estaban ahí A ver Pues Desde esta posición de escaler Igual no podemos pegar Es decir Tenemos que hacerlo Uf Madre mía Cómo bajamos aquí sin que nos peguen Un puñetazo A ver Igual me voy por aquí Disparo Vale, cargo el puño Cargo el puño Cargo el puño Vale, perfecto Y la silla la reservamos Pues si hay algún enano O hay algo A ver Coge la silla Bien A ver Aquí trampilla Esto no se te va Aquí trampilla No, no, no Aquí ni nada En serio Vale, taquilla, ropa 40 dólares Y comida Bien Ya tenemos 4 paquetes de comida Perfecto Tenemos que intentar aguantar Porque los botiquines Son tanto para nosotros Como para los pasajeros Vale, por aquí ¿Qué tenemos? ¿Hay algo aquí? No Hay un montón de luz Muy raro esto A ver, abre Hola Hola, hola, hola Se ve muy oscuro todo Vale Puerta muy pegadita Abre Vale Un enano Y un Vale Un enano Y explosivo Y tal A ver Si viene el enano Lo matamos con la silla Vale Que viene Dale Uh, tenemos que subir Tenemos que subir A ver, a ver, a ver Porque si igual Si me pongo la escopeta Igual funciona O le pigo un tiro al barril Desde aquí A ver Si se quita el tío Igual le puedo dar A ver ¿Te quita o no te quita? Porque si no te quita Cargo el puño Y apuñetazo Dale la cara Bien Vamos, vamos, vamos Dale, bien Ese barril No lo vamos a llevar Ese barril No lo vamos a llevar Porque nos puedes venir Bien luego Vale, dale un puñetazo Bien Uh, vale Recarga Llévate esto Llévatelo 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 Vale Para soltar el clip derecho Bien Por aquí que tenemos Vale Abre Uy, uy, uy Escalera y piso superior Vale Que piso superior Abre Eh, no Hay alguien tirado aquí O no Table 5 dólares Madre mía Necesitamos supervivientes Solo hemos encontrado un tío Y no se quería venir A ver, baja Vale, a ver Por aquí Vale Allá hay un tío Ese lo tenemos que matar A puñetazo De soltar esto aquí Vale Carga el puño Carga el puño Carga el puño Vale Carga, carga, carga Dale Bien Eso es En toda la garganta Perfecto Coge el barril Y nos lo llevamos Vale Aquí dos caminos A la derecha Pero por aquí ni nada Y abajo Vale Pues vamos a bajar A ver Baja, baja, baja Eh Aquí ni nada ¿Cómo que ni nada? Necesito más comida Y más botiquines Vale Hay un papel No olvides poner Una cerradura en la puerta La gente necesitará Pases para ir al almacén Vale Abre Eh Vamos a salir a la calle Vamos a salir a la calle Esto Eh Dos lunas Dos lunas Vale Está cambiando la música No sé por qué Pero tenemos el barril Este explosivo Por si acaso Esto es una pedazo de nave Que no sé dónde lleva Abre Uy 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 Pero el tren Queda muy lejos Eh Hay alguien ahí arriba Abre Botiquín Munición de pistola Por si bien Y comida Perfecto Oh Vale 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 A ver Eh Es que no sé si guardarme el explosivo Para más adelante Porque balas Espérate Vamos a hacer una cosa Dale Tíralo Ah Nos ha quitado salud Nos ha quitado salud La onda expansiva era muy fuerte Eh Hay un hombre ahí No dispare No dispare Oh dios Eh Por favor Rápido Bien Un superviviente Perfecto Hemos tenido que tirar el explosivo Nos ha hecho un poco de daño Pero Bueno A ver Por aquí Necesito el código De desbloqueo De Metropol Vale Abre aquí ¿Eh? ¿Este es el código? Sí Vale Cámara alta de Metropol A David Cargway Jefe de descripción Pérdida Vale Confirmación de código Bloqueador 3557 Bien Lo tenemos Lo tenemos Vale Y esa zona ya la hemos visto Porque por ahí venimos Tenemos que tirarle el váter Al tío del explosivo Sin que nos dé Vale Cuidado Que se pone un fire Cuidado Dale Vale Va a tener en la cara Perfecto ¿Aquí hay algo? No Estamos al lado del tren Esto está genial 5 paquetes de comida 5 botiquines A ver si no se nos muere nadie A ver Eh 3 5 5 7 ¿Funciona? Eh Sí Todos para dentro Vale A ver cuántos somos Uh Aquellí un montón de gente Que está mal Este tiene hambre Este tiene hambre Este tiene hambre No te me mueras No te me mueras No te me mueras Toma comida Comida Este está bien Este hombre está medio bien ¿Qué ha petado? ¿Y a este qué le pasa? ¿Qué te pasa? Eh Salud Sí, sí, sí Salud 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 Botiquín 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 Toma Botiquín ¿Qué ha petado? Esto Vale Ha petado esta máquina Esto era dándole aquí Y arreglando Vale 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 Tenemos que darle click Vale Bien Arreglado Vale Arreglate Ah Mierda Ha fallado Está Vale 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 Baja Bien Eh ¿Quién me necesita ayudar? Eh Ha vuelto a petar Madre mía A ver Baja 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 Que se sube esto Y peta el tren Este aguanta como un campeón ¿Qué le pasa a usted ahora? Salud y hambre El que se desangra Los que se Eh Hemos llegado Hemos llegado Hemos llegado Suelta el botiquín Vale Hemos llegado Hemos llegado Uh Pero me parece que luego se mantienen con los parámetros igual Se mantienen luego con los parámetros igual Madre mía Qué difícil Vale ¿Cuánto nos queda? ¿Cuánto nos queda? A ver Nos quedan 5 medikits Y 3 de comida Bien Y sigue el hombre con la escopeta puesta Eso significa que sigue habiendo lío ¿Eh? ¿Dónde estamos? ¿Dónde hemos llegado? Porque esto está muy oscuro Y aquí no se ve edificio ni se ve nada A ver Eh Está cambiando la música, eh A ver Uyuyuy Ten mucho cuidado, tío Ten mucho cuidado Que esto está muy oscuro Y puede salir de esto A ver Eh ¿Es un bar chino? Ok Abre Eh Qué montón de gente hay aquí ¿Esto qué es? Vale Hay un tío durmiendo ahí Con una escopeta A lo que le disbo Eh Hola Cuanto más se pueda salvar Más podremos usar ¿Eh? ¿Qué dice el tío? Armas Lo comprenden perfectamente ¿Sí? El No ¿Pero qué es esto? ¿Una tienda? ¿O están Traficando aquí? Con Vaya hola Te dije que nos veríamos pronto ¿Sí? ¿Cómo llego aquí? Este lugar es Esto es a causa del tren Ya te lo comenté ¿Quieres una copa? Me queda alguno Tren Pero di algo Está llevando el cristal ¿Qué cristal? ¿Por qué no podemos llegar a él ahora? No podemos interferir ahora Es demasiado temprano Vale Sí Está de guardia Lo olvidé Nuestro Revisor Conductor Rescatador No dice nada Se queda Muteado Inteligente Ja 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 Pero ¿De qué se ríen? Estás tonto Esto no cambiará nada Conductor Armas Mejor vuelve a la actividad Sí Por supuesto ¿Y para qué hemos entrado aquí? ¿Eh? Bloqueado ¿Pero para qué puñetas hemos entrado aquí? ¿Qué puñetas era toda esa gente que estaba ahí dentro? No tengo ni idea Madre mía Pues vámonos para el tren Que yo no sé si vamos a poder arrancar Porque no tenemos el código bloqueado Pues esto es una parada normal Que no hace falta panel Como haga falta Código bloqueador Estamos un poco jodidos Eh Estaba aquí Nos lo han colocado aquí El código bloqueador Regalo de despedida Aún estás a tiempo 4584 Nos han puesto el código De bloqueador aquí Madre mía Qué locura A saber lo que estarían conspirando Ahí dentro Esos tíos Vale Pues código bloqueador 4584 Vale Funciona Se pone en verde Y hay que vigilar A todos nuestros pasajeros Vale A ver cómo están A ver cómo están Uh Siguen estando mal Siguen estando mal Vale De salud Hay que curarlo Hay que curar a este hombre Botiquín Rápido Llévalo el botiquín ¡No! Se ha muerto No me lo puedo creer Si te estábamos llevando el paquete No jodas La madre que lo parió Se ha muerto Si es que los que se desangran Aguantan muy poco A ver Botiquín Suelta el botiquín Vamos a reparar A ver quién necesita ayuda Este hombre de momento está bien Esta máquina está petando Vale arréglala Rápido Rápido Se nos ha muerto No Se nos ha muerto A ver Este hombre tiene hambre Este hombre tiene hambre Tiene hambre Tiene hambre Vale De comida nos quedan dos A ver Comida Hambre Hambre Vale perfecto Este hombre no sé lo que le pasa Igual está subiendo mucho la temperatura Vamos vamos No sé por dónde estamos llegando ahora mismo Qué puñetas hay aquí Vale Este hombre está bien Este está bien Este le está bajando la salud Eh ¿Qué le pasa a este hombre? Salud 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 Le está bajando la salud Pues nada El botiquín que le íbamos a dar Al que se estaba desangrando Se lo damos a él A ver Salud Venga cúrate Este hombre de momento está bien Esto está subiendo Tenemos que bajar Baja 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 Vale Este hombre tiene hambre Está bajando el hambre Y solo nos queda un paquete de comida Solo nos queda un paquete de comida A ver ¿Quién tiene más hambre de los dos? Este Vale Pues le damos el paquete de comida Arreglamos esto Vale 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 Baja 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 Ponte verde Bien Hemos llegado Hemos llegado Pero se nos ha muerto El que se estaba desangrando Es que yo creo que los que se desangran Es muy difícil curarlo Es muy difícil curarlo Porque por mucho que tú le das botiquines Se sigue desangrando el pobre Madre mía A ver ¿Dónde hemos llegado? Si se puede saber Vale Esto sigue estando a oscura Estamos aquí con la veluz 07 Escopeta en mano Trampilla y puerta Trampilla y puerta Vale Vamos a ponernos la pistola Abre Vale Aquí está aquí ya Abre Comida Y Trapo Vale Tenemos más comiditas Tenemos dos de comida Bien A ver Abre la trampilla Vale Aquí hay caja ¿Aquí hay algo? Hola No Aquí hay un panel Carga 0% Requiere conexión a fuente de alimentación Vale Munición de pistola Por 6 Y botiquín Bien Es que tenemos que intentar Que no nos peguen Hostias Porque si no Si gastamos los botiquines Oh oh Si gastamos los botiquines Como digo No se los podemos dar A los pasajeros A ver Esa trampilla no se puede abrir Y tenemos que conseguir Que nos persiga el tío del fuego Para que explote Vale Rápido 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 Que venga el tío del fuego Y explote Adelanta Vale Eso es lo que yo quería Eso es lo que yo quería Con la onda expansiva Mata a los trazos Bien A ver Aquí que tenemos Abre No se ve nada Se ve muy poquito Trampilla Vale Dos tíos normales Eso es a puñetazos Carga el puño Carga el puño Bien Bájate 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 Que nos da Es que en la que subamos Nos va a pegar un puñetazo No Se ha subido Se ha subido solo Sin que le digamos nada Dale Ah Ya nos ha quitado Un cuarto de vida A ver Que tenemos por aquí Vale Aquí tenemos silla Aquí tenemos Esto está bloqueado Esto está bloqueado Vale Pues me llevo la silla Arriba Cuidado A ver Tirale la silla Bien Enano fuera Perfecto A ver Barra de stamina Carga Que desde esta escalera Si podemos pegar puñetazos Dale Bien Matamos al tío ese Y al enano lo tenemos que matar Desde aquí A ver si se quita Vale Viene Dispara Vale Tres tiros Perfecto Recarga Bien A ver Vale Baja Abre Hay un segundo tren Hay un tren Hay un tren Pero este tren Tiene pinta de llevar Abandonado Mucho tiempo La Velucero 7 Es nuestro tren Velucero Hay como una especie De pulpo Chupando energía De nuestro tren No entiendo nada No entiendo nada Vale Trampini Puerta Puerta Eh Ha cambiado todo Eh Me parece una realidad paralela Esos sueños De nuevo Los símbolos Cada noche Abre Pólvora por 6 Restos de chatarra por 12 Pero ¿Qué le está pasando A nuestro tren? Ay mi No entiendo nada A ver Si Ha cambiado todo Es como el mismo escenario Pero ha cambiado Vale Y pone puerta Y aquí Aquí trampilla Uh A ver Vamos por aquí Abre Está cerrado Está cerrado Está cerrado Y está goteando El líquido de la infección A ver Abre Eh Superviviente Superviviente Ayuda Yo Vale Se viene Superviviente Perfecto Eh Madre mía Que montón de cosas raras Están pasando aquí ahora mismo A ver Abre No hay nada aquí Hola Eh No Aquí hay escalera ¿Veis esto dónde lleva? A ver Abre aquí Con cuidado Vale Viene un montón de gente Vale Enano fuera Voy a tener que dejar puesta igual la escopeta Pone el tío a tiro Y le doy Vale A ver Apunta allí Dispara Eso es Perfecto Vale A ver Recarga esta mina Recarga esta mina Dale Bien Por fin hemos podido pasar Qué difícil A ver ¿Aquí hay algo? No Hola Vale Por aquí ni nadie Abre aquí Eh Acá hay un montón de tíos Vale Hay un enano Y dos normales Vale Pues carga el puño Y dale al tío Al tío grande Dale Uh Vienen un montón Vienen un montón Vienen un montón Dale Le hemos dado al enano Le hemos dado al enano un puñetazo Cuidado Mierda Me han dado Me han dado Me han dado Me tengo que curar Me tengo que curar Me tengo que curar Porque si no nos van a Tío Vale Recarga 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 Dale Eh Hemos matado a los dos enanos A dos puñetazos Creo O a tres Dale Eso es Bien Estos son como generadores de energía O no sé qué puñeta será esto A ver Baja Abre Esto está muy oscuro Cada vez se ve menos Vale Escalera Eh Bloqueador Bloqueador 2935 Bien Vale Alguien aquí Este hombre está Palmatoria Vale Acá hay unas escaleras Abre Vale Otro hombre muerto Trapos por dos Y batería Batería Lo tengo que poner aquí Sí Creo que sí Esto es igual para dar energía al tren Vale Se abre esto Y vuelve a estar todo como estaba antes Ya no hay tentáculos Ni cosas raras Madre mía Qué locura de sitio A ver Código bloqueador 2935 2935 Vale Funciona Verde Qué complicado Madre mía Es muy complicado La parte de antes es muy chunga Vale A ver cómo están nuestros pasajeros A ver si no se pone ninguno A ver cómo estáis Este hombre de momento está bien Este hombre tiene hambre Vale Esto está petando Lo tenemos que arreglar Este de aquí Vale 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 Baja Este hombre tiene hambre Tenemos dos de comida A ver Este hombre tiene hambre ¿Quién tenía hambre? Hambre Vale Este hombre Está infectado Me parece que no la va a liar Otra vez ha vuelto a petar No, no, no No petes más No petes más Repárate 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 Vale Vamos a ver el menú de crafteo A ver que podemos craftear Podemos hacer botiquines No Podemos hacer Eh, ¿qué ha pasado? Se ha puesto todo en blanco Podemos hacer balas de escopeta Eh, sí Vale Pues creamos un par de ellas Vamos a reparar Venga, venga Venga Repara, repara, repara Repara, repara Hemos llegado a nieve Qué bueno A ver Este hombre de momento está bien Este hombre tiene salud Salud, 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 salud Eh, salud Vale, botiquín Vamos, vamos, vamos Que no se nos muera otro Eh, dale Botiquín Ahí tiene usted Eh, este hombre de momento está bien Este hombre está bien Eh, bien ¿Cómo está usted, señor? ¿Me está bien? Eh, eh Me le está bajando el hambre Le está bajando el hambre Le está bajando el hambre Y muy rápido Este se va a morir No, no, no Aquí no se muere nadie Aquí no se muere nadie Aquí tiene usted su paquete de comida, señor Vale Aquí tiene usted Y no se nos muera de salud, eh De salud No se nos puede usted morir Vale, reparamos esto Que está todo el rato petando La mierda está Que nos han puesto los militares Es una auténtica porquería A ver Este hombre está bien Eh, hemos llegado Hemos llegado Hemos llegado Uh, dale Bien Hemos llegado a la estación No me lo puedo creer Hemos llegado Y solo se nos ha muerto El que se estaba desangrando Pobrecillo Madre mía A ver ¿Dónde estamos? Hemos llegado a un sitio con nieve, ¿no? Sí Hemos llegado a un sitio con nieve Una estación con nieve, creo Hemos terminado el acto Acto completo Vale Alan James Parado, superviviente Nos ha dado 120 dólares Y creo una botella de vino Adam Miller Superviviente 230 dólares Madre mía Vale Richard Braun Su guardia de seguridad Superviviente 80 dólares Y 4 balas Bien Justin 3 Desarrollador Ha muerto Porque es que se estaba Otro rato desangrando Y yo no sé Que nos iba a dar Esto No sé lo que era Igual nos dan Algunos atributos nuevos O lo que sea Vale Peter Glynn Conductor superviviente 135 dólares Y 6 ¿Qué? Eso no que es Ah, pólvora puede ser Y ese Que no tiene nombre Superviviente Que nos daba 45 dólares Madre mía Salir A ver Pasajeros supervivientes 5 610 dólares Vale Pero lo que tenemos que hacer ahora Es intentar encontrar Una tienda para comprar Comidas, botiquines Y de todo Me parece que lo vamos a dejar por aquí Me parece que lo vamos a dejar por aquí Porque llevamos cantidad de rato Y hemos ido a un montón de sitios Y hemos visto muchas cosas Muchas cosas Pero cosas muy raras Porque había desde Una especie de alien Dentro de una especie de cobertizo O algo En una casa de campo También nos hemos metido En unos montos de sitios raros Oscuros Había como una especie de gente Que comerciaba Era como una especie de conspiración Y el mundo ha cambiado O sea En un escenario Se ha puesto todo Digamos Con líquido Extraño Como de infectado Y hemos conseguido Rescatar a un montón de gente Y solo se nos ha muerto Uno Pero porque los que se desangran Son muy difíciles De aguantar Porque siempre están Pidiéndote botiquines Están todo el rato Pidiéndote botiquines Y mira que lo intentamos Pero es muy complicado Y eso sí El juego es muy divertido Yo no sé lo que ahora Aparecía a vosotros Charpa Dejádmelo si queréis A vos en los comentarios Pero bueno La vamos a dejar por aquí Muchas gracias de verdad Por estar ahí Espero que os haya gustado Dadle a like Suscribiros Y no olvidéis comentar Nos vemos en el siguiente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!